¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a todos a Contra la Raya, señoras y señores. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué espantoso! ¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a todos a Contra la Raya! ¡Ahora sí! ¡Qué espantaño! ¡Por favor! ¡Ahora sí! ¡Qué lindo tener de nuevo a Javier Carlos en esta mesa, querido! ¡Qué difícil! ¡Qué lindo gusto! ¡Muchas gracias! Gracias por vencarme la semana pasada. Ya me recuperé. No sabía lo que te extrañaba. ¡No! ¡Me imagino! Fue un sueldo menos que pagar. El Polaco mandó un avión donde decía que me extrañó mucho. No sé si es cierto o no. En privado. Pero quedó bien. Va a quedar bien. Alfonso la gente que importa. Bueno, yo soy Adrián Conde, señoras y señores. Y esta es la misma campera que el programa pasado. Vamos a arrancar por el sector izquierdo. En el arco. Campeón de América, semifinalista del mundo, el señor Santiago Meli en contra de la Raya, querido. Recién llegadito el programa. Muchas gracias por la invitación. Ya de las 3 de la tarde, Santiago Meli. Bueno, y tenemos acá una campeona del mundo. Señoras y señores, Cecilia Comunales con nosotros. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por venir. Y a mi derecha. Yo no soy campeón de derecha. ¿Quién lo va a presentar? Hablamos de campeonato. En uno. ¿Alguien de un campeonato que tengas en el historial? De invitaciones. Pero presentaron, ¿eh? No, tampoco. Tampoco como que no. Qué poquí. Pablo Rodríguez, querido. Qué gusto. Más conocido como Pablo Imitaciones, porque todos le conocemos por Pablo Imitaciones. Ese título te quedó impregnado ahora. Ya me quedó mi apellido. Me podrían haber puesto Pablo Imitaciones. Pablo vaso de agua y quedaba Pablo Imitaciones. Pero vos viste que en todos los lugares que salís, Pablo, comillas de invitaciones. No, es que es mejor ponerle Pablo Imitaciones, porque si no hay compañeros que piensan que Pablo Rodríguez es el director técnico que viene y prepara la nota para Pablo Rodríguez. Qué poquito. Él te va a hacer un montón de preguntas que no tienen nada que ver con tu vida, pero vos tratás de pilotearla y responderla. Hubo un error ahí. Vamos a entrevistar a él. Qué lindo, qué lindo. Me encantaría un mano a mano entre ustedes. Sí, hubo un error de producción y me manqué, me manqué. Pensé que venía, pensé que venía otra persona. Bueno, Santiago, estás de retorno en el país después de lo que fue la semifinal del campeonato del mundo en Corea, en una generación muy buena de Uruguay, que otra vez está definiendo en la categoría un torneo que es el más importante, ¿no? Sí, bueno, fue un campeonato que hoy por hoy ya logramos un poco más lo que logramos en el momento estábamos con la amargura de haber visto el equipo que teníamos y lo cerca que estuvimos, pero nada, yo creo que logramos cosas importantes, aparte el tema de haber salido campeón en Sudamericano, hoy por hoy lo valoramos más, en el momento era qué cerca estuvimos, qué macana. Sí, pero bueno, evidentemente un montón de años, Alfonso capaz que me puede conocer, un montón de años que Uruguay no sería campeón de América en Sub-20 y después en un Mundial. Ah, estabas preguntando, ¿serio? Claro, 81. Claro, 81, bueno. ¿Sabés lo que querías hacer, saber la cuenta o querías saber la cuenta? ¿Quién es el periodista de partidos más importante de esta empresa? 39. Ah, bueno, está, 36 años. 36 años, la edad de Polak. No, es que 31. 31. Que no salían campeones y bueno, y después el Mundial, por nada, por los penales. En una te lo hiciste espectacular, ahí tapando un montón de penales y eso evidentemente te catapultó, no sé, por lo menos a los medios como un nombre fuertísimo seguramente tener requerimientos como estos todo el tiempo, ¿no? No sé si tan buenos en cuanto al... En cuanto al cátedra, la verdad, prefiero que me invitan a terminar ese mapa. Pero bueno, ese fue un lindo momento. Y nada, los penales son así, a veces nos tocó ganar, nos tocó perder, pero nada, siempre la tranquilidad es que siempre se dejó todo. Lo importante igual en todo esto es que después que se enteren todo lo que comes en la previa no te van a invitar a ningún lado. Con las peleas, ¿cómo venís? Porque tenés un currículum extenso, muchas victorias y la gente queda ahí como expectante, ¿qué viene ahora? Sí, bueno, en realidad no tengo por ahora pelea pactada. Me he volvido a Buenos Aires hace unos meses y, bueno, me puse a hacer otras cosas también que tenía pendientes. Y, bueno, retomando la vida acá en Montevideo, ¿no? Que hace bastante que no estaba acá en Uruguay. ¿Cómo te lleva? ¿La gente te molesta mucho o te dice...? No, no, re tranqui. La foto típica de... No, bueno, eso sí, siempre, siempre pasa. Pero, no, por suerte bien, súper bien. La gente siempre respetuosa y bien. O sea, aparte, no, yo me considero una persona más, no más. Claro, después que ganan todos, o sea, por lo menos de afuera, ¿no? Que ganás títulos, ganás cosas, empezás a ver y a nivel internacional de repente es otra cosa. Y capaz que acá lo que estamos más acostumbrados a verlos a todos es como distinto. Sí, igual está bueno que sea así. A mí me gusta. A mí me pasó por él en Panamá cuando fui a pelear. A pelear, sí, porque allá el boxeo es como el fútbol acá, o sea, es como el deporte máximo. Y me pasó que sí, llegué y era el aeropuerto y la gente y yo decía, ¿y acá quién me conoce? ¿Quién viene? Claro, ¿qué hacen? O sea, y la verdad que sí. Y fue un poco chocante al principio, o sea, me agarró como un poco de, sáquenme, por favor. Pero bueno, está bueno que acá sea así. Parte de la adaptación. Me parece más tranqui. Sobre todo porque sos una persona muy tímida, por lo que estuve... O ahora capaz que no tanto, no se te nota por lo menos, pero por lo que leí en tu infancia, en tu adolescencia, eras muy bien. Sí, súper. Y el boxeo en eso me ayudó muchísimo. Claro. Porque de verdad que yo no hablaba con nadie. Te hablabas, qué molestaba. Sí, no, pero me ayudó porque de verdad que tenía una personalidad que sí, me costaba comunicarme, o sea, hablar con las personas. Con personas, por decirte, un profesor, una maestra que veía todos los días y yo, nada, era todo, mamá, nadie decide tal cosa de chiquita, ¿no? Claro, claro. Y me dice, pero nadie decide, no, decide vos, le decís yo. Real. Y tal, y el boxeo en eso me ayudó muchísimo. Buenísimo. Pablo, vos, ¿cómo arrancaste con todo este tema? Un asado entre amigos fue lo primero que se vivió por lo menos en redes sociales, ¿no? Con el tema de las invitaciones y... Sí, fue sin intención de nada, como estábamos hablando. Ah, sí que lo había estudiado. No, tranqui, digo, fue en un cumpleaños de un amigo, recuerdo, y bueno, yo siempre chico, fui fanático de, qué sé yo, siempre me gustaba el fútbol, obviamente, el futbolero iba al estadio, y escuchaba, iba escuchando el relato, y siempre escuchando a Kessman, y me llamaba la atención las propagandas de la radio, ¿viste? Cómo los decían tan rápido, entonces, claro, yo de tanto escuchar, la repetí arriba, ¿viste? Y me salía una, cuando me queda una, digo, bueno, esta la tengo, voy por la segunda, y cuando quise acordar ya tenía 6, 7, y con eso empecé, con las propagandas de ese momento, ¿no? Obviamente no son las de ahora, pero bueno, me llamaba la atención eso, ¿no? Y bueno, ya empecé a imitar, después metí un amigo, después al otro, después al otro, después, bueno, quedó en la nada. Y hace unos años, que va a ser más o menos 4 años, estábamos en el cumpleaños de mi amigo, y sin intención tampoco, otro de los que estaba ahí me filmó, y bueno, al otro día lo subió a YouTube, y se viralizó enseguida, ni siquiera me avisó a mí cuando lo subió, porque, como les digo, fue sin intención de nada, y así fue cuando me puso Pablo Imitaciones, y quedó. Bueno, funcionó. Entonces yo lo llamé, le dije, me acuerdo que yo estaba caminando en mi barrio, y un pibe, pero tampoco era ahí, porque era, me dice, mirá, Pablito, te vino un video, y digo, no, no sabía bien de lo que me estaba diciendo, ¿viste? Y me digo, no, ¿cómo lo viste? Pablo Imitaciones, y cuando llegué a casa, puse Pablo Imitaciones en YouTube, y ya tenía como 15 visitas. Lo llamo a mi amigo Marcio, y le digo, borrá eso, que lo vieron como 15 personas, y le digo, borrá eso, y le digo, que lo embobaron el laburo. No, que no lo borro nada, que hua, 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 y ahí quedó, y fue todo, hoy en día se viraliza todo, en dos días ya te ve todo el mundo, y bueno, y ahí quedó, y bueno, ahí salió otro video, 3, 4 videos, y tuve la suerte de que se viralizaron casi todos, y bueno, está. Salió una fuerte laboral ahora. Hoy en día es un laburo más, arrancó todo como un currito, pero enseguida se hizo un trabajo, y bueno, a raíz de eso, bueno, está, después pude desarrollar muchas cosas, como hoy en día radio, y bueno, el carnaval, y bueno, porque estás de mañana en radio, ¿no? Sí. Te he escuchado con Nacho. ¿Tu amigo se lleva a comisión o...? O lo puedo... Digo, porque en realidad te descubrió él, porque no me... No, me reclama más el padre del descubrimero que el que me subió el. Con el tema de las virilidades, cuando se reproducen mucho las virilidades, es súper complicado, ¿cómo lo manejan ustedes? De repente, sin desmerecer, pero claro, vos lo hiciste ahí, un asado, una joda, y listo, pin, quedó, y salió. Pero en el caso de ustedes debe ser un poco complicado, ¿no? ¿Se cuidan mucho o no se cuidan, o simplemente no se exponen a situaciones complicadas? Que hable como una de las virilidades, es que es peor. ¿Le dinaron un centro? Pero los dos con cara de pánico. No, no tenés que responder los dos igual, ¿eh? Tranquilidad, o sea, siempre fui, no sé, capaz que ahora, después del mundial, obviamente algún seguidor más, es un montón, pero... Alguno que otro, ¿no? Sí, sí, sí. Pero tranquilo. Un par de empresarios, italianos, etcétera. Bueno, mejor. Y ahora después de programar y no te... Sí, algún periodista pesado que quiere salir contigo, y eso. No, tranqui, tranqui. Y vos, no pasa nada, o capaz que ustedes ya eran tranquilos, entonces da igual. No, también, yo lo trato de manejar naturalmente, o sea, generalmente yo en las redes sociales apunto más a lo que es los entrenamientos, o más la parte deportiva, y por ahí me echo algo de lo personal, pero también lo que quiero compartir, no sé, capaz alguna foto con mi familia, o algo así, pero después, está. Obviamente, que los momentos más de uno, si no querés mostrarlos, no subís. Yo veo que hay gente capaz que sube de todo lo que hace en el día de la vida, de todo, y a mí no me pasa eso. Santi, después que terminaba en el mundial, empezaste a pensar y empezó a pesar eso de que se terminaba ya lo de la sub-20, y que de ahora en adelante es un camino quizás un poco más largo por un tema de recambio que en algún momento vaya a necesitar la selección. Sí, era una mezcla de sensaciones, cuando, por ejemplo, faltaban dos días para que termine, por un lado estar tanto tiempo lejos de tu familia, tus amigos, te daban ganas un poquito de volver, pero por el otro lo estábamos pasando tan bien, y sabíamos que era nuestra última etapa como juvenil todos juntos, era como una mezcla de sensaciones, pero nada, o sea, yo hoy por hoy lo tomo como algo estimulante para mí, el haber vivido eso y como un incentivo para poder volver a estar a ese nivel. Estamos para hacer la primera pausa, me gustaría que la mande Julio César acá, que es un periodista que yo respeto mucho, seguramente. Yo saludo a Marito, que apareció recién. Y Marito, gracias por hacerme acordar, Marito, maestro, querido. Vos no sabés lo que te extrañé. Marito, en retiradas ocasiones, a la mesa trajo tres tablas en la gran materia de cuatro vasos, y vamos a la pausa, Santiago Mili atajó dos penales consecutivos, Perdota, ahora volvimos después de la pausa, y desde aquí retomamos contra la raya, Perdota. Transportes Lázaro S.R.L., excavaciones y fletes, venta de abono de todo tipo, materiales para la construcción. Estamos en ruta 5, kilómetro 33, camino 3 Bocas, Juanico, 2, 369, 3971, 093, 595, 494, TRSLázaro, arroba hotmail.com Butacazui, ventas, colocación y reparación de butacas para camiones, maquinaria, tuning y autos particulares. Taller especializado con trabajos garantidos. Visítanos en Camino Casavalle 5166, o llámanos al 2-323-8500, o 094-450-376, butacazui.com Confitería Paso de la Arena, eventos y fiestas, cenas, de gala, cumpleaños de 15, casamientos, bufet, despedidas. Confitería Paso de la Arena, Luis Valle Berres 6465-2312-3464-2312-3831 o por nuestro correo jabates1 arroba hotmail.com En Apache Look encontrás todo lo que buscas. Agraciada 2953, Apache Look, un flechazo al corazón. Ahora vestirse bien se llama Apache Look. ¿Pensás en reformar y no sabés cómo? Ferretería Nueva San Martín te espera con todo lo que necesitas. Visítanos en San Martín 3249 o llámanos al 2209-2443. No te olvides, todo lo que necesitas está en Ferretería Nueva San Martín. 2209-2443. Usted nunca va a venir a Electroled a comprar un kilo de naranjas. Entonces, ¿por qué iría a un supermercado a comprar artículos eléctricos? Electroled. Vendemos únicamente artículos eléctricos porque somos especialistas en artículos eléctricos. Electroled. Sayago 10-08, esquina Ariel. Electroled, conectamos tu energía. Parrillada Club Huracán les ofrece una gran variedad en parrilla, minutas, pizzería y chevetería. Abierto de lunes a domingos. Servicio de delivery sin cargo, de 11 a 16 horas y de 19 a 23.30. Teléfonos 096-216-512 o 2-314-5988. Artesanos en muebles, cocinas y baños, muebles en general, aberturas, escaleras, instalaciones comerciales. General Flores 986 Las Piedras. Telefax 2365-2782. Celular 099-321-080. Artesanos en muebles, artesanos en muebles, arroba gmail.com, www.artesanosenmuebles.com. MB Carpintería. Estructurada. Para ofrecer la opción de acceder a un producto ya resuelto, funcional y ergonómico. Nuestra mano de obra calificada para implementar mejoras continuas y diseñar nuevas líneas. Nos encontramos en Joaquín de la Sagra, 2762. Teléfono 2-525-9048 o 2-525-8242. Segundo bloque de Contra la Raya, señoras y señores. Vamos a continuar charlando con Santiago Homérez, con Cecilia Comunales, con Pablo Rodríguez, en este programa que realmente está de suerte. Bueno, lo tuyo decíamos, arrancó en un asado. Hoy en día es tu laburo o es un laburo anexo a otro? Sí, hoy en día es un trabajo más. Yo siempre fui fotógrafo, ya hace 14 años. Me dedico a la fotografía y videos sociales. Desde que empezó esto, de las imitaciones, se había metido que armar un monólogo, porque de lo primero que me empezó a hacer en el celular era para contratarme para asado, para comida, Pablito Benítez, yo explicaba que no tenía nada armado, ni un monólogo, ni algo como para poder sostener antes. Y bueno, ta, eso se dio. Y en principio empecé a trabajar de eso, y bueno, ya es un trabajo más, la gente me empezó a contratar. En principio eran todos cosas, salían con el whisky, después eran cosas de nada. Después ya tuvimos que armar un guión. Arrancó como Cucuzú después. Por suerte, hasta el día de hoy se sostiene y es un trabajo más. Y bueno, como te contaba, a raíz de eso, se te abren otras puertas también, como la puerta del complejo celeste. Como por ejemplo, hoy en día la radio. La puerta del complejo celeste también, ¿no? Sí, eso de un principio, cuando esos videos empezaron a viralizar, también fue después de esa euforia de Uruguay, en el 2010, y bueno, siempre tuve relación con unos jugadores que es Álvaro González y también los jugadores, también de la mayor, así como lo veían todo el mundo, también lo vieron ellos. Bueno, mirá, me dijo, Pablito, queremos que vengas acá también a una comida, a un asado. No, te llega esa invitación, loco. Te morí. Miento, primero fin a sub-20, la sub-20 que estaba... El Diente López, Aguirre. Que se llegó a la final con Francia. Esa previa al mundial. Y enseguida, y empecé a los días, creo que fue un partido de eliminatoria, y iba a invitar a la mayor, y bueno, y después de ahí ya fui reiterada a veces, era prácticamente la recta final al mundial. Uruguay venía perdiendo a la mayor con Venezuela, había que ganarle sí o sí al Perú, Uruguay le ganó con los goles de Suárez. Me parece que si venezuela les agradezco. ¿Viste a la campeona hacia atrás con Pablo? Minutín. Es verdad. La vieron para llegar a la concha. Son los apellidos de la herida. ¿Qué pasó? Se apuntó, se iba a pegarte. Pero... Cambiaste, lo vas a cambiar. Estoy bien. La de la vinotito de Javier Díaz con los apellidos. ¿Cómo era? Vizcar Rondo, señor en fútbol, y también señoras, inicia la tercera fincha de la eliminatoria subamericana, Felipe Caicedo, se va a Ecuador, largo pelotazo, recupera la vino tinto, Amor premieta, arango, no lo dejen pegar a este alarco, paupérrimo y que alamitoso el remate. Pero acá tenemos que decir, alarco, vele, no lo dejen volver. Aparte tenés un tema extra que es de lunes a viernes con el tema de la radio, es una dinámica distinta y tenés que forzar mucho los personajes me imagino. Aparte tenés el tema de que va mucho la inmediatez y va mucho lo tuyo propio. Si, al principio del programa, bueno yo presento el deporte con un popurrí de personajes. Si, si. Y bueno después venimos una hora después, 10 y 20 con Marcel Quiroguilán, que hacemos la película guionada todos los lunes, que está muy bueno. Y aparte tiene un trabajo a trajeje. Si, es un guion de mano de los Varela, que a nosotros nos ayudan con las letras y bueno, son guiones muy buenos, tienen muy buena calidad y bueno, saliendo con Marcel a uno se le facilitan también las cosas, pero obviamente es un carácter en todo sentido ¿no? Entonces, tiene años en esto y nada de mal. Cecilia vos como arrancaste en esto? Por la película, por Million Dollar Baby. Si? Si. Pero el final de esa película es terrible. Está horrible. No lo querías hacer. Exacto, ese sería, tendría que haber salido, nunca voy a hacer boceo, pero bueno viste que me pasó al revés. Te explayó esa película, claro. O vi el final, lo saqué y dije quiero probar hacer, pero no para pelear, o sea, lo quería hacer como ejercicio, como gimnasia y bueno empecé y me enganché y una exhibición y peleé amateur y empezás y empezás y te embalás y bueno. Ya que estamos con los principios, ¿cómo fue eso de arrancar a ser golero? Bueno, yo arranqué en la calle, como casi todos los niños uruguayos y nada, mi vieja me contaba que yo tenía 2, 3 años, con mi abuela me tiraban la pelota y yo me tiraba. Y ya de ahí como que me gustó el arco siempre y a los 6 años arranqué el wave full y todo el wave full y arquero siempre. ¿Dónde arrancaste ahí? En Estrella del Sur. ¿Sabes lo que me duele de Mele? Que cuando atajaba. No, cuando se tira. Me duele cantidad. Yo jugaba en Don Bosco. ¿Jugía Don Bosco? Seguro. Yo me comía cada goleado con Don Bosco. ¿Viste? La goleada Don Bosco, la Camperita Venezuela. Cuando yo jugaba, Don Bosco estaba en la Liga Palermo y la Estrella del Sur en la Liga Parque. Ah, menor no sabía. Bueno, está. ¿De qué jugabas? Yo jugaba en el medio. ¿Y cómo has llevado el tema con los fans? Con los fans chiquitos, que se ha visto en muchas oportunidades, corte de pelo, nombrecitos. Ah bueno, ese fue... ¿Qué hacés aquí? ¿Vos teníamos a grabar? Tenemos un fan de Santiago Mele, que es el señor Mateo, que mirá que facha que tiene. Mirá cómo está. Contanos un poco esta historia entre ustedes dos. Bueno, el Mate, la mamá, el Mate está por ahí, es amiga de una amiga de mi madre, algo así es el nexo, y un día me dice que el Mate quería atajar y sabía que yo era arquero y quería que le dijera algo. Y nada, de ahí se arrancó a formar un vínculo, arrancamos a hablar, y un día me pregunta dónde podían ir a entrenar, porque para ser arquero, para ser mejor arquero, y yo le dije que vaya a la escuelita que yo iba, así capaz un día nos conocíamos. Y nada, y ahí nos conocimos, bueno, nos sacamos un par de fotos, entrenamos juntos, y después, él me acompañó siempre, el día que debuté fue a verme, los partidos con la selección que jugábamos acá, amistosos, él estaba, después me fue a despedir cuando nos fuimos del Sudamérica. Historia. No, no, claro. Pero aparte para vos. Hay que ver, no, hay que ver el look de este cotado. Mirá, mirá, mirá lo que es ese look, hecho por Daniel Santiago. Daniel Santiago, ¿quién hizo? La S de Santiago Mery. Qué grande. Pero aparte de tener un fan, cuando, la verdad, tu carrera resina, soma. Por eso, yo lo que más me llama la atención de él, yo ponerle, no había ni jugado en primera, nada. Y ya, me miraba, me pedía fotos, viste, a mí nunca me pasaba. Qué grande. No, un fenómeno. Aparte un divino. Hace rato que lo tenemos ahí un poco... Y un visionario aparte, ¿no? Sí, sirve. Sirve para contratistas. Mi amor querido, ya tenés el futuro medio asegurado. Yo quiero ser tu amigo también, eh, aparte. Te aviso. Y mirá, ¿qué traes ahí, Mateo? La camiseta de santo. Ah, pero no te hubiese molestado. Bueno, muchas gracias, ¿pa' nosotros? ¿Cómo? Qué lindo. Qué lindo. Bueno, y aparte cuando se vaya a Europa seguramente Mele va a mandar así los pasajes. Sí, claro. Para todos nosotros, digo. De que llegué siempre un mangazo. Y mirá lo que has comido santo y te tenemos que manguear. Pará, pero no pago pasaje ni loco esto, muchachos. No sé, mirá que te vengo siguiendo. Aparte, almorzate prácticamente acá. Quiero saber lo tuyo, Cecilia, cuando arrancabas boxeo en una gimnasia, como decías, estabas bien preparada físicamente. ¿Quién te dice, bueno, te veo pasta como para pelear profesionalmente? Y bueno, en el gimnasio primero el entrenador es el que te dice si te animás a hacer una exhibición. Y bueno, después el manejador, o sea, la gente que arma las veladas y el entrenador del gimnasio te empiezan a contactar para peleas amateurs. ¿Nunca en tu vida habías tenido un problema con alguien? O sea, o eras, habías tenido, viste, que hay gente que, yo qué sé, tenía problemas en la calle, o era de pelearse en la calle. Más que nada pasan los hombres eso, ¿no? Sí, no me pasa con Alfonso el otro día. ¿Por eso me pusieron acá? Para separar. Vos no, eras una tima re tranquila. No, re tranquila. Súper tranquila. ¿Nunca problema con nadie? Te metes en un gimnasio y un día un cuadrilátero. Sí, tal cual. Es que yo creo que ahí, por ahí era al revés. Me guardaba tanto que creo que en el gimnasio iba y sacaba todo. Ahora, ¿cómo fue la reacción en tu casa? Y esto capaz que va a sonar raro, ¿no? Y pido perdón si te sentís ofendida, pero sos muy bonita realmente, ¿no? Gracias. ¿Cómo es la reacción en tu casa? Porque yo imagino, tengo una nena así linda como vos, viene y me dice Papá, quiero hacer voceo. O sea, no pega. ¿Viste? Con el trabajo que no llevo. Claro. Arrancá para ser modelaje. Pero el voceo, como que no pega desde el punto de vista. Ese, súper tético. Mi madre, por ejemplo, siempre me dice, cuídate la cara. Claro, sí. Porque es tipo, de acá para abajo, ¿viste? Porque está rota. Sí, sí. Mi madre lo que le importa es que me cuide la cara. Y me pasó así, obviamente, que más chucón. Y viste, entraba a casa medio, maquillaje, viste. Y ahí mamá me veía y ya no le gustaba mucho. O sea, era algo que al principio, sí, lo tenía como que capaz de esconder un poquito. Después de los 18, ya está. Cumplí los 18 y dije, listo. Lo elijo y ya está. Profesional. O sea, el primer momento que te subís al ring. Porque me imagino que en ese momento uno explota en, no sé. Adrenalina. Adrenalina, bronca, no sé. Tenés que sacar algo como para querer pegarle al otro. Sí, a mí me pasa que, te digo así, camino al ring. O sea, ese, ese, esa pasarela. Sí, trayecto ahí. Te da ganas de estar corriendo, viste. Dices, ¿qué hago acá? ¿Qué voy a hacer? Te da como un miedo, así. No tenés cada cara de persona acá. No me hago que... Sí. No, pero a mí no me da vergüenza decir que sí, sentís un poco de miedo y adrenalina y que te querés ir, pero a la vez pensás que... Ahí, no sé, a mí me sube un fuego hasta la cabeza que ¡tah! Ahí digo ¡tah! Ahora sí. ¿Costó mucho llegar a los profesionales? Sí, a mí me costó porque empecé, imagínate, hace 10 años acá en Uruguay, el boxeo femenino era prácticamente nulo y no tuve carrera a matar prácticamente. Exactamente. Entonces, una de las decisiones por las cuales me fui a Argentina a vivir fue por eso, porque llegó un momento que venía a la carrera profesional y me empezaba a topar con rivales que dije, no, si no trato de avanzar y de irme a otro lado a aprender más, va a llegar un momento que... Yo soy, en ese sentido soy muy autoexigente y no me... digo, no voy así entrenar así nomás y me voy a pelear. Entonces, bueno, por eso fue una de las decisiones que me fui a Argentina, la tomé yo de decir, bueno, me voy y aprendo y bueno, fue algo que tuve que hacer por no tener capaz una carrera amateur como tenían otras boxeadoras, ¿no? En otros países. Hay un boxeador en Estados Unidos, que es un absurdo como anécdota, se cambió el nombre a Wison, se llama una cosa así, tiene 314 peleas a matar. O sea, claro, para después pelear en las Olimpiadas y no sé qué, claro, y comparás con boxeadores acá a Uruguayos y hay un mismo diferencia. En México, por ejemplo, pelean desde chiquitos. A los 8 o 9 años ya están haciendo peleas amateurs, a los 15 ya se pueden hacer profesionales y ya vienen con 300 peleas amateurs. Es un disparate. Es una locura. Es una locura. O sea, ahora hace un año que no peleás. Yo ahora hace un año, sí. A mí un dato, vos tenés 15 peleas y no estoy mal, 14 ganadas, una pérdida, es la que te gano. Tiene otras 14 viendo Uruguayos. Vamos a una cosa. ¿Qué querés preguntar de la derrota? Claro, Santi, la ganación, penales a Portugal. No, básicamente, si la seguís, si tiene proyección. Hasta ahí, hasta ahí que lo contesta después de la pausa. Pregunta a la segunda. Vamos a la pausa ya. Butacazui. Ventas, colocación y reparación de butacas para camiones, maquinaria, tuning y autos particulares. Taller especializado con trabajos garantidos. Visitanos en Camino Casavalle 5166 o llamanos al 2-323-8500 o 094-450-376. Butacazui.com Confitería Paso de la Arena, eventos y fiestas, cenas, de gala, cumpleaños de 15, casamientos, bufet, despedidas. Confitería Paso de la Arena, Luis Valle Berres 6465-2312-3464-2312-3831 o por nuestro correo jabates1-hotmail.com Si necesita calidad Cortiluz Parrillada Club Huracán les ofrece una gran variedad en parrilla, minutas, pizzería y chevetería. Abierto de lunes a domingos, servicio de delivery sin cargo, de 11 a 16 horas y de 19 a 23.30. Teléfonos 096-216-512 o 2-314-5988 Si tú quieres vestirte bien, ven y te Apache Look Apache Look, oh, Apache Look, oh En Apache Look encontrás todo lo que buscas Agraciada 2953 Apache Look, un flechazo al corazón Ahora vestirse bien se llama Apache Look MB Carpintería Estructurada Para ofrecer la opción de acceder a un producto ya resuelto Funcional y ergonómico Nuestra mano de obra calificada para implementar mejoras continuas y diseñar nuevas líneas Nos encontramos en Joaquín de la Sagra 2762 Teléfono 2-525-9048 O 2-525-82-42 Dede UruService, reparación de PC, impresoras 18 de julio 1066, local 53 Comuníquese al 2-902-2057 Visite nuestra página www.dduruservice.com.uy O nuestro correo ventas arroba dduruservice.com.uy Nuevo bloque de Contra la Raya Buen provecho para todos Que espantoso el Colaco 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 Dale a la verdad Lo estoy comiendo Claro No dejas comar tranquilo Ya para no dejarlo comer a Pablito Podríamos hacerle un pequeño ping pong Con nuestro periodista deportivo de referencia Había una pregunta ancho Ay tenés razón Teníamos una pregunta ancho Ves comiendo y todo es mucho más que vos Te lo digo siempre Yo siempre supe que comía Enfomé en el Polaco Que se va a atorar ahora Y va a rendir al aire Una cosa que va a morir Si cae acá arriba de la mesa Nadie lo sabe Si flaco No te preguntaba Antes de irnos a la pausa Justamente Si esta paraguaya Me decías Que te ganó Si ahora O sea si hizo carrera O fue justo Se dio la circunstancia Ese día Y esa te mató El récord perfecto Y yo creo que Gran parte De culpa la tuve yo también Reconozco Que no entrené Como tendría que haber entrenado Para esa pelea Y me sirvió Por supuesto Y de la vida No sé No supe más nada No busqué tampoco Lo bloqueaste de Facebook Lo bloqueaba es imitar Insulto previo ¿no? Igual a mis rivales Ni las agrego Así que No Antes de la pelea No tengo nada contra ellos Pero tampoco me interesa No se da Viste que esa gente Que recién conocían un trabajo Y ya te agrega Y decías Este pesado En una pelea No pasa así En el boxeo no 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 es el caso Porque está acostumbrado Que lo agreguen Para ajustarlo En los redes sociales Y por eso está acostumbrado Estuviste con Luis Suárez El otro día Y eso me da un gancho Para entrar después Apruntarte Luis Suárez Y le costó Me da el gancho Para entrar ahí ¿Cómo se dio eso? Bueno Ese puso Nos pusimos en contacto En el mundial Me escribió después Decí que él te escribió Él se puso Viste Él te escribió No puedo dejar Al escribir Te escribió a Suárez Te escribió a Suárez Porque sos el fenómeno Sos el ídolo Decílo Decílo No te confiéramos No, no Me escribió Después del tema De los penales Viste Para felicitarme Y justo en eso También hablé con Benja Que es el hijo Que le gusta atajar También Y tal Y en eso que hablamos De todo un poco Yo le quería regalar unos guantes A Benja Y arreglamos Para que él me dijo Bueno yo voy a él para Uruguay Venía a casa Y así nos conocemos Qué? ¿Vale? 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 Está loco Pero vos Que mentalidad Viste No, no No, no No, no No, no Lo que tenés de bueno Lo que tenés de bueno Que todos piensan No, yo termino la carrera Y soy contratista Soy director técnico Vos podés hacer un programa Tipo Cacho de la Cruz Con Chiquilina Porque ya veo que tenés Un poder con los niños Que está bueno Claro Para explotarlo Viste Cuando termine la carrera El profesor Está empezando la carrera Y el polaco Ya le está buscando Un negocio Para Después Tienen 20 años Carrera Bueno, uno nunca sabe ¿Y para Luis Suárez Que fue estar con Meli? Dime, bueno Vigualmente que uno Este Siempre todo prendió A los partidos A su venta Así que bueno La verdad que es un negro Y bueno Vigualmente como Uruguayo Y bueno Vigualmente como referente Le mandé un mensaje Y le dije Vos, Santi Más que cuando Hació este Porque obviamente Viste que el venca Que a Miguel También le gusta Estas caras Y que obviamente Este no podemos juntar Y bueno Obviamente que Muy contento Porque Uruguay Tiene el futuro No solo los antes Sino todos los jugadores Están cantando Ese plantel Que dirá el chengue De todo esto ¿No? Que goleadores Que le falta nacional Por el momento Si, sin duda No, sin duda Que obviamente Que sin duda Que es muy complicado Sin duda Que obviamente Uno estuvo abocado Con el tema empresarial Y había bajado un poquito La cancha de helado Pero si Sin duda Que obviamente Uno ahora En Rosario Este con Paolo Muy contento Pero si Sin duda Sin duda Que obviamente Que sin duda Que No tenía duda No, por lo que No, sin duda Tocó a tirar el guante Con el chengue En Argentina ¿No? Ya con Paolo Si, sin duda No, sin duda Obviamente Que sin duda Porque el único Que respondió El chengue Iba a hacer una conferencia Y era sin duda Igual el mejor Para la conferencia De la prensa Siempre va a preguntarle Porque se mataba solo Era Pablo Javier Engochida ¿Sí? Nunca encontró El equipo Javier Bueno, este Fue complicado Este El primer semestre Recuerdo Este Salimos a entrenar En cancha Los aromos Del 9 para el 9 y media Y como ustedes conocen Una calle de empedrado Y por ejemplo Pasa uno de los camiones Y grita PIRIS PIRIS Y estábamos prácticamente A una fecha De salir campeón Pero era un clima De nerviosismo PIRIS PIRIS Mucha suerte Para el domingo Y esas son las cosas Que a uno Le queda Del pueblo De Peñarol Hay un problema Enorme Con el tema De los hinchas De las barras De Peñarol También Y estuvo Hasta su señora Casi implicado Por ahí ¿No? Ministro Estaba esperando Esa pregunta Pero El tema Es así Si retomamos El caso El error Fue un error Garrafal La garrafa De la tribuna Amsterdam El operativo Fue un éxito Porque la garrafa No cae de lleno En el cuerpo Del señor En el ministerio De la acción De cámaras Detentadas En la puerta Del estadio Pero ahora Por ejemplo Si usted está siendo Víctima De un robo Va a tener que enviar Un mensaje De texto Diciendo Me están robando En el real Automáticamente El sistema De drones La policía De la habitación Del pado Va a estar implementando No 12 horas Sino Las 24 horas Si el delincuente Ingresa a su casa Y usted tiene un perro Conveniente Atar al perro ¿Qué le diría a Lugano La subente en esa semifinal? Previo a la semifinal No, a mí me gusta Porque dice que Lugano Ahora como está en Brasil Se ve que en una de esas De esos viajes Frillo Compró una licuadora Y claro Mete dos palabras En portugués Dos palabras en español En frita el botón Y que sea lo que yo quiero Mezcla todo ahí ¿Cómo va a ser Que te dice Que todo lo conoce No me cuento Todo el mundo Que crece Para poder ser Satia Es por ser Para ser Sombras Y A la puch Pau Sexta Fera Es Palmera Sao Paulo Capitán Diego Lugano Este Evidentemente Este A tercera Sao Paulo No minuto número 1 Este No puedo encontrar Jogo Este Es cante Uma vez Parfeto Com a menos Com a menos Da gente Vermel Este Si Como se dice Este Evidentemente Emos que Que está tranquilo Ficando Malmachi Bueno Este Evidentemente Este Otro palo Cabani 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 es un tipo Más tranquilo Por ejemplo Por ejemplo Cabani Por ejemplo Ustedes si quieren Pueden mirar Para allá Si No me miren A mi Porque ahora viene Cabani Lo paso aquí Ah dale Permiso Ya aprovechamos Ahí vas Vino Cabani Ahora si Y el matador Y bueno Somos tan distintos Nosotros Que realmente Lo que uno Tiene que remarcar Es el sacrificio Yo creo que el sacrificio Es lo que uno Gracias a Dios Y aquí nadie Figurita Y todo Tiramos Tiramos Y tiramos Para adelante Así que Ven atrás Tira Tira Al de adelante Tira Tira Al del costado Tira Viene Santi Mele Mete las manos Y agarra Todas ahí Yo creo que Este es el momento Que realmente Lo que uno Tiene que remarcar Es el sacrificio Así que digamos Que el sacrificio Es lo que uno Gracias a Dios En este momento Lo que uno Gracias a Dios Así que Le pido un fuerte aplauso Para Cabani Mete No, pero la cantidad De personajes Aparte te da Para tirar El tema De los personajes De acá Hasta que vos quieras Porque podés Sacarme ¿Cuál es el que más Te costó? El Toto Aunque parezca Viste que el Toto Parece fácil Hay gente Que el Toto No me salía No me salía Y bueno Cabani también Pero bueno Como contaba Al principio Una de las cosas Que siempre me llamaba La atención Fueron las propagandas De la radio Si querés Tomate un Sandeepack Entre la calle Con la materia Con la roma En el Sandeepal Y con sé que Cada día Se toma más A las autos Vino todo el mundo Vino como Vino Fabián Vino Faisán Faisán Buen amigo En tu mesa Seguramente Clavar Con su pente Pensás en eso Pensás en Prime Prime Empresemático Uruguay Yo maté la capicarra Toma Toma Por ustedes Uno Cuatro Somos Siga Somando En tu mesa Suspensa Bancara Más Cambio A su favor ¿Sabes? 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 X Dante El Emporio De los Filtros Cerro Largo 1,2,3,5 Tras en 22 Universales Con Efe Para todo el país Y con Kefman Porque en esto Del fútbol Va a colocar Las pelotas Del arco Santiago Mele Largo Pelotazo Ahí está Viene Controla Especho Nicolás De la Cruz De la Cruz Toca El corto Esquiacacase Esquiacacase Con las pelotas Porque viste Que esquema Se toma No te con hielo Y le erra los nombres Fuchile Fusile Agarra las pelotas Y está Bueno Ceci Que onda vos Ahora con el boxeo Venís de Buenos Aires Te fuiste a entrenar Tenés ganas De seguir Si Querés hacer Un parate largo Si Es que estoy Estoy haciendo Un parate En realidad Estoy dando clases A boxeo femenino A las chicas Y estoy como Dejando un poco El tiempo Me disvinculé De mi promotor Y de mi manejador Entonces Es como que Estoy dejando Que calme Un poco La cosa Y ver También Ocupándome En otras cosas Que tenía pendiente Como el liceo Como el curso De cocina Y todas esas cosas Te gustaba ser chef Si Me encanta cocinar Me gusta mucho cocinar Y Bueno Quiero terminar El liceo Estoy terminando Esto Para ver Si puedo hacer Tirarme para el lado De la nutrición Bien Me gusta la cocina Me gusta el deporte Entonces creo que Es algo más Completo Salir al barrio Te defiende Te cocina Decirle que le quedó mal Amor Te pasaste de sal No 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 Te vas a pasar Tomando sopa En el futuro Te ves como Cocinera Como chef O como te ves No sé 15 años Mirá Tengo dos opciones O un gimnasio Que ese es como El sueño que tengo Tener mi propio gimnasio O ¿Gimnasio es ese gimnasio Que están las pesas tiradas Las pesas frías Que igual tipo Tipo Un tipo rudo O un gimnasio más top? No Más De boxeo Obviamente Y por ahí Si algún Otro arte marcial Y que se yo Digo Que sea completo Y si no Para la parte De cocina Un restaurante O algo que sea Pero igual Obviamente Que me tienta Mucho más La parte deportiva ¿No? ¿Y lo ves acá o afuera? Y no Acá Yo creo que ya me quedo acá ¿Gimnasio con restaurante? Sería una pegada ¿Qué? Sí Terminado de comar El eslogan Sería una pegada Ya te lo armé todo No No En realidad Mi idea sería Como apuntar al gimnasio Y a la parte Como digo De la nutrición deportiva De los atletas Eso es como Lo que más me gusta ¿Vas a tener trabajo Con Sin perro Con ¿Cómo no? Con el Pacman Con el Pacman Con el Pacman Con los guantes Sí, sí Claro Ahora Cada vez que lo vayamos A relatar El Pacman El Pacman El Pacman No se trata De que te guste O sea No Generalmente Los apuntos Vamos a ser claro Que le dijo Pendeviejo Sí, sí Claro Sí No A moverme No le has dicho Esas cosas Yo no te he visto Claro Saludo para robarte Pendeviejo No, no Pero para No Yo a roberto No hace tiempo No Pero vine A roberto Viene de chupir Viene de chupinado Claro No, esta campera Me la compré Pero Ya aprovecho Aprovecho para mandar El saludo a la gente De Apache Look Ya dimos el ganador De la campera Del sorteo pasado Ahora vamos a estar sorteando Y lo van a ver En nuestras redes sociales Un gorro Y una camisa Para el día del padre Así que bueno Nos siguen en las redes sociales Le dan compartir Y le dan me gusta A la página de Apache Look Y bueno Y participan por el sorteo Que vamos a estar diciendo Más adelante El ganador Bueno Impecable Señores Aparte que tienen Contra esta campera Vos Te pata el bandoneón Y toca con el zompino Claro Con el zompino pegaba No es contra la campera Es contra vos No, pasa nada ¿Querés que me la saque? No, es lo mismo Va pa' la panza Va pa' la panza Mirá Muchachos Pero ese programa Se nos fue como una estrella fugaz Según un poeta No, queda un bloque ¿Eh? Le falta un bloque El programa con los invitados Sí, claro Ah, que lo van a charlar No, también Claro Ah, ¿dónde está la producción? Por favor Estamos trabajando mal Estamos trabajando mal producción Mandaje la pausa ¿Estoy en lo cierto o no estoy en lo cierto? Muchas gracias, Nicolás Vamos a despedir a nuestros invitados Que hoy nos acompañaron En Contra la Raya A Santiago Mele Que la verdad La rompiste toda Tuviste un montón de tiempo Comiste bastante Yo sé Lo dijeron ellos Un poco más tarde Pero gracias por venir Mucha suerte en lo que se viene Y bueno ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? No, bueno No sé todavía No, lo maneja ¿Qué hace? Lo maneja mi representante No, lo maneja Lo maneja de tal cual La mundial de Rusia Ya, hija Calzante Me lo ha llevado para Este atento Ojo al gol, ¿no? ¿Te imaginás ahí? No me hagas la de Castillo De desmayarte, ¿no? Pero que te ves ahí, sí Sueño con muchas cosas Que sea el momento que sea Obviamente me encantaría Estar en la mayor Tu sueño De acá 8 años Yo quiero estar La mayor La mayor ¿Y algún equipo? Que no sea uruguayo El que me lleva a la mayor Que te lleve a la mayor Muy bueno Le ha venido bien Todo el tiempo de tele Que ha tenido Y claro Si no te hubiese dicho No, quiero ir a Torque Ya se mataba La última pregunta Por lo menos Fue de mía Para él ¿Soltero? ¡Ah! ¡El coquito! No, no Y se muerde los labios Me muerdo los labios Porque Pablo Amarrao Me puso una porquería Porque tengo labios Y me quedó metaculado No, es un ungüento No, es un ungüento No sé qué Es curativo para mi labio Lamentablemente Porque bueno Tuve una pelea Te pegó Si Que te va a pegar Es Nico Si no la tiraron Hacé la pregunta ¿Estás soltero? No, eso simplemente Si estaba soltero Porque la chica seguramente Que también está en el programa Es un candidato No, yo ya te paso Soltero me leé Estoy pasado de kilo y de año Con 20 años Estoy, estoy Pobrecito No, yo estoy bien Bien, armás Ah, qué legal Bueno Ceci Y lo tuyo Como decíamos Momento de impas Vas a ver Te vas a dedicar a tus cosas personales Si Dedicándome a lo personal Dando clases Que eso sí Vinculada siempre al boxeo Al deporte Y bueno Me esperaré a ver una pelea Si sale Y bueno Y si no Veré Pero Estamos Estoy ahí Si le querés pegar a Javier Gracias Gracias por haber venido Iguales nos falta No, nada Muchas gracias Gracias por haber venido A ustedes Y Pablito Nos vamos con este Pará, antes de irnos ¿Por qué te querés seguir? Antes de irnos Esto es un tinería Pablito, vení Pablito, no te enoje Se estaba encarnatando a una A ver, ¿usted qué es el telequete? ¿Qué es esto? Del cebador, San Marito Del cebador, San Marito Silvase Para la señorita Gracias Sabés los kilos Que cruzamos a la Argentina Contrabajo Así arrancó malo Y no Y se la queden Nada de dármelada Yo le compradí con el mate Santi, pero tranquilo La mejor Del sabor sabor intenso El sabor sabor intenso ¿Qué nosotros con nadie? No sé Mate que viene Mate que va Que pim, pam, pam Le digo Cambiá para el llevador ¿Por qué ese sabor intenso que tiene? Como también lo presentamos en este programa Y ustedes se lo llevan de regalo ¿Está? Acabás el regalado ¿No se le mira el qué? Los diez Ah, bueno papá Tampoco me exclimo por otro con el saldía Muchísimas gracias a usted Y estamos a la jorda Fuerte de abrazo Señores, señores, pausa Ya venimos en contra de la raya Transportes Lázaro S.R.L. Excavaciones y fletes Venta de abono de todo tipo Materiales para la construcción Estamos en ruta 5, kilómetro 33 Camino 3 Bocas Juanico 2, 369, 39, 71 0, 93, 595, 494 T.R.S.Lázaro ArrobaHotmail.com Butacas Ui Ventas, colocación y reparación de butacas para camiones Maquinaria, tuning y autos particulares Taller especializado con trabajos garantidos Visítanos en Camino Casavalle 5166 O llámanos al 2-323-8500 O 094-450-376 Butacas Ui.com Confitería Paso de la Arena Eventos y fiestas Cenas, de gala, cumpleaños de 15, casamientos, bufet, despedidas Confitería Paso de la Arena Luis Valle Berres 6465-232-3464-232-3831 O por nuestro correo Jabates1 arroba hotmail.com Si quieres vestirte bien En un lugar tan especial Apache Look Si tú quieres vestirte bien Ven y te Apache Look En Apache Look Encontrás todo lo que buscas Agraciada 2953 Apache Look Un flechazo al corazón Ahora vestirse bien Se llama Apache Look Pensás en reformar Y no sabes cómo Ferretería Nueva San Martín Te espera con todo lo que necesitas Visítanos en San Martín 3249 O llámanos al 2209-2443 No te olvides Todo lo que necesitas Está en Ferretería Nueva San Martín 2209-2443 Usted nunca va a venir a Electroled A comprar un kilo de naranjas Entonces ¿Por qué iría a un supermercado A comprar artículos eléctricos? Electroled Vendemos únicamente artículos eléctricos Porque somos especialistas En artículos eléctricos Electroled Sayago 10-08 Esquina Ariel Electroled Conectamos tu energía Parrillada Club Huracán Les ofrece una gran variedad En parrilla, minutas, pizzería y chivetería Abierto de lunes a domingos Servicio de delivery sin cargo De 11 a 16 horas Y de 19 a 23.30 Teléfonos 096-216-512 O 2-314-5988 Artesanos en muebles Cocinas y baños Muebles en general Aberturas, escaleras Instalaciones comerciales General Flores 986 Las Piedras Telefax 2365-2782 Celular 099-321-080 Artesanos en mueble Arroba gmail.com www.artesanosenmueble.com MB Carpintería Estructurada Para ofrecer la opción de acceder a un producto ya resuelto Funcional y ergonómico Nuestra mano de obra calificada Para implementar mejoras continuas Y diseñar nuevas líneas Nos encontramos en Joaquín de la Sagra 2762 Teléfono 2-525-9048 O 2-525-8242 Cuarto y último bloque de Contra la Raya Señoras y señores Muy disfrutable el programa Tremendo La verdad que Hablando de tremendo Marito, muchas gracias Es más, es más Miren si estaré contento Que vamos a regalar un postre En el próximo programa Todo aquel que le dé me gusta ¿A qué página? Postres y torta Por supuesto Maestro querido El saludo también a la gente de La Diferencia Por la torta Los calzones La verdad Es terrible Y además de eso El saludo a la gente de La Esquina del Deporte Con toda la independencia deportiva Que también vamos a estar regalando Para el próximo programa Y a Surbans Que trajo a nuestros invitados aquí A Chacra San Francisco La verdad Espectacular Toda la gente que apoya a ti Y a mí que viene Y a mí que viene Y ahora que se fueron Todos vamos a empezar a comer fuerte Estamos comiendo suave Y ahora se vino mejor Muchachos Gracias por su presencia La verdad que engalanan este programa Y los espero el miércoles A las 7 de la tarde Si están ustedes de acuerdo Cuando quieras Métale tranquilo Nos vemos con el informe De nuestro equipo de Contra la Raya Con la gente de La Abuela Coca Que cumple 25 años Así que nos vamos con esa nota Bueno el próximo momento Es 7 de la tarde Bueno con esta imagen horrible Vamos bien Es 7 de la tarde el miércoles Chau Chau Mauricio ¡Qué horrible! ¡Ah qué horrible! A quien le gusta A quien le gusta A tres si le gusta A quien se le gusta A todos los que trabajan Si seguro que les gusta Y a la abuela también Si no acá lo probó O sea probó Los aprobados probó Eiste probó El martes de Sade Seguro probó Fidel probó Llego patra probó Aristóneles y Platón Probaron los dos Chale probó Chau probó Todos los Vendedores Ambulantes Probaron Y la abuela también Bueno muchachos Muchas gracias por recibirnos En su Bunker Abuela Coca No sé como lo llaman ustedes La casa La casa de la abuela Bueno muchachos 20 años no es nada 25 es mucho Y es fuerte Es una vida El único tiempo final Que vas a A durar tanto Un proyecto que empezó Con un sueño Esa realidad Que se jugando Y después se termina Haciendo Tu oficio Tu profesión Tu vida misma Es un bien El paso de ser una banda Joven adolescente A pasar al profesionalismo ¿Cómo lo vivieron eso? Yo creo en mi caso fue muy repentino Muy de golpe Porque cuando yo entré a Abuela Coca Que me invitan a participar Yo estaba haciendo cosas A un nivel muy amateur Muy verdecito Y esa roja estaba Que se iba a arrancar De la temporada de videos De los 90 Haciendo de las cosas Para mí fue muy impactante En mi experiencia Fue muy impactante De verdad Se ha cumplido En todo sentido Mucho era muy fan De la banda Y en el tiempo pasarela A un jugador así Con su tipo creativo Con esa posibilidad Y enseguida Para como sumando La situación En ese momento Empezamos a trabajar con Zoom Con Zoom Entonces fue todo como Boom Mucho más Yo estaba Cantaba en una banda Fue andas de acá Si me voy a la boca A vos me voy a la normal Gente de acá De El Cordón Y de repente Al otro año Estaba yéndome A grabar Estuve banda Y me hiciste Fue un poco Fue todo Para mí fue Muy fuerte Eso que me hiciste Un hijo de la coca La verdad que Lo recuerdo con mucha intensidad Y bueno Muchísima aprendizaje Porque yo Concentro en el segundo disco Que ya había explotado La banda acá Y hace otro escalón Y nosotros Que estamos en el principio O sea Yo entro Para el segundo disco Para grabar Entonces sucede Todo ese Proceso De una empresa multinacional De las primeras experiencias Que se tenían acá De bandas Que empezaron a tener Ese tipo de vínculos Ese tipo de De relación así Con multinacionales Todo fue muy Muy intenso De 25 años Una banda de rock and roll Tiene vaivenes De mucho éxito Y No de fracasos Pero De fracasos De fracasos Claro De esa vida ¿Qué recuerdan De esos momentos Que se escucha Acá se termina? No La alegría De los buenos momentos Siempre está Pero uno aprende más De los fracasos Que Que Y eso es bueno O sea Puedes perder Completamente La batalla O podes Secapesar De tus heridas Y seguir adelante ¿Qué siente Un músico Cuando Expone su producto Ejemplo Alemania Estás tocando Y ¿Qué se les pasa Por la cabeza? Este Es muy 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 linda La experiencia De poder salir De tu casa Con una cosa Que inventaste Una cosa Que creaste Que es una canción Y Que eso te abra Otras puertas Es muy emocionante Este Y cuando está sucediendo Tiene como una Tiene como una Carga De cierta Responsabilidad En un punto También Porque Salimos nosotros Así Como Es muy Grande El mercado Y muy intenso El flujo de artistas De todos lados Y por Europa Entonces Trata que a veces Esa oportunidad Tener que dar un punto También Como salir Y Para el show Estar a la altura De la situación De la altura De la situación Entonces Uno sentía Así En ese momento También Como una Como eso No como una Carga O como una Responsabilidad Pero siento Porque No se Envalentonaba La idea De sentirnos Así De un país Chiquito Y lo decía Que se le viene A la abuela Copa Y eso Se le viene Idea Cuando ahora Estamos trabajando En los temas Que mojemos Estamos terminando Este DVD O sea Siempre tiene proyectos No pasa Tener unos proyectos Que se han De la línea A un por este Y después A un por el otro Entonces Ahora estamos Con esto Del DVD Que tenemos Ya Cuanto Para Estar Y bien Estar Nueva Que son Debe La abuela Copa El último disco De estudio En el 2010 En 7 años Sin Por YouTube Ya Estás al lado Que hicimos Con una cantidad De artistas De sellos En mi ventana Y antes Para los tereos silenciosos Y lo pueden ver Y por YouTube En el canal De la banda O en el Facebook De la banda Este Tenemos un debe Con el estudio Con la banda En el estudio Y estamos Terminando Estamos Haciendo Un corte Desayando No está Este Crean las canciones En la casa De la abuela Acá Uno trae una idea Y acá se acomoda Es muy cooperativa Y colaborativa La composición De la banda Rescatamos eso Quizás No como se hace ahora De traer el demo Este Y así como va La maqueta Que es para la posibilidad De la computadora Poder grabar Alguna banda Sino que Vieja escuela Vieja escuela Este Más órganos Trabajando De la esqueleto Hacia afuera ¿Cómo se lleva La abuela Coca Con la nueva tecnología? Spotify Youtube También tengo un tema Nuevo Que Cada uno Que no puede explicar Cada uno Tiene su experiencia Te puedo hablar De mi experiencia La banda en general Conecta bien Y como todo O sea Tenemos Valoramos la tecnología Valoramos Valoramos todo Pero viste Que cada uno Tiene Su propia Limitación Yo A mi Me tocó Ahora Compuse una canción Que se llama No sé por qué La tecnología Conspira tanto Contra mí Pero viste Capaz que alguien Lo está escuchando No entiendo Como que a veces Pasa Hacer algo Va alguien Lo hace súper fácil Vas vos Y se rompe O demora O algo pasa Y bueno Esa es mi experiencia Con la tecnología En pocas horas De la mano De la fundación TRIAS Sala Citarrosa Te comento No Y es Es la sala hermosa El sonido Ha mejorado muchísimo Está Luiz Luciano La maestra Fue el que nos ha vuelto El artista O sea que Conocemos esa sala Vamos En casa Nos emociona mucho Se volvió a desactivar Son recuperados Antes era Llego a ser Hasta Una feria De la turista En Europa En Caíbra Y preparamos Un show Que va a tener Algunos momentos Diferentes Totalmente Una puntita De lo que Es Inclusiva Contra la raya Este Para Una primicia Te puedo dar ¿Cómo te voy a decir? Para ¿De cuál podemos agarrar De los minutos? Porque van a pasar Varios Uno ya pasó Uno ya sucedió Que se va a repetir Que es así Lo podemos decir Que es para Palito Elizalde Me encanta El maestro Me encanta Interpreta una parte De una de las canciones Por primera vez En la historia De Buenococa Hay otro cantante Dentro de la banda Que aparece Palito a cantar Que es un tremendo Cantante Eso ya sucedió Va a volver a suceder Y Va a haber otro momento Único también Que es otro integrante De la banda Por primera vez Va a interpretar Lo más encantado Va a salir Ahí del anonimato Del Tofonca Era el Bulldog Que teníamos guardado Y lo vamos a soltar Y después de 25 años Mañana lo soltamos Te sacamos la cadena Bueno muchachos Contra la Raya Infinitamente agradecidos Por haber abierto Sus puertas De su Wunker De la cocina La bola coca Y bueno Totalmente agradecidos Muchas gracias Y que sigan 25 años más Eso Eso Por eso No Otra En Similar Espera De la Ahora Lo Agua La E Tres 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 ¡Gracias por ver!